A tu memoria como andante, para siempre, eso sí Aprendimos a quererte, desde la histórica altura Donde el sol de tu flamora, te puso cerco a la muerte Tu mano gloriosa y fuerte, desde la histórica hispana Cuando toda santa clara, te despierta para verte Aquí se queda la clara, la extrañable transparencia De tu querido sensación, como todo el que llegue a ¿Quién es que manda la brisa, con soles de primavera A plantar la bandera, con la luz de tu sonrisa Cuanto revolucionario, que conduce nueva empresa Donde espera la firmeza, de tu grito libertario Aquí se queda la clara, la extrañable transparencia Y en tu querida sensación, como todo el que llegue a Seguiremos adelante, y vamos junto a ti seguimos Hasta siempre, hasta siempre, comandante Y el sol, hasta siempre, comandante Y el sol, hasta siempre, con sobra Y el sol, hasta siempre, con sobra Y el sol, hasta siempre, con sobra